El texto de la nebulosa de Orión Descubra en altares y en los famosos frescos de maestros como Miguel Ángel, ya a principios del año 1500, o de los años 1500. Descubra el famoso fresco que representa la constelación de Orión en la bóveda principal de la iglesia, madre de los jesuitas. Pues también, ¿eh? Mirad qué cosas, qué conceptos y qué misteriosos conceptos de sabiduría ya tenían los jesuitas. ¿Qué cositas le debieron revelar al famoso Ignacio de Loyola? Tan santo él. ¿Quién se los reveló Dios? Mirad que todo lo que estamos mostrando, evidentemente, no eran revelaciones directas de Dios al pueblo, sino que eran revelaciones de la gente que provenía del lado oscuro. ¿Y quién se las daba? Evidentemente no se las daba Dios. ¿Quién se las daba? Pues alguien que estuvo al lado de Dios como su máximo asistente, que fue creado el ángel más excelso de todos, con más capacidad, el magnífico entre todos. Pero que después se reveló. ¿Qué cantidad de sabiduría y del hacer de las cosas de Dios debería saber este ángel, Satanás? ¿Qué pudo llegar a transmitir al ser humano para confundirlo en su adoración creyendo que adoraban al auténtico Dios, al dador de la vida y de la eternidad? Y todos estos calificativos se los estaba pasando a él. Evidentemente esto iba complementado con unas formas de hacer que distaban mucho de la forma de hacer que Dios le dijo a su pueblo. Pero el engaño estaba montado a la perfección. Sigue diciendo, descubra el verdadero origen del disco alado y donde los antiguos derivaban su simbolismo. Sepa por qué Hermes Trismegisto declaró la imagen del cielo en Egipto. Ver prueba de la sala de los archivos y de la nebulosa de Orión en un juego reciente desarrollado en Egipto. Redescubrir el conocimiento místico descubierto después de miles de años, dice él. Aprenda la conexión del hombre con la nebulosa de Orión y su asociación, atención a esto, porque es lo que próximamente vais a ver. Y su asociación, la nebulosa de Orión, ¿con qué? A la conciencia. ¿A la conciencia? ¿Qué tiene que ver la nebulosa de Orión con la conciencia? Pues estáos atentos porque en breve lo vais a ver. Sepa por qué la nebulosa de Orión es el código maestro. Bien, creo que es fundamental saber que realmente la nebulosa de Orión es el código maestro. Y esto no son bromas. Y sabéis, nosotros lo estamos viendo, que es un código maestro utilizado por el diablo, pero que evidentemente es un código maestro plagiado y derivado hacia su sector, porque es el código maestro de Dios. Y veremos qué profundidad hay en todo lo que se va a exponer. No sólo lo que vais a ver hoy, sino lo que viene después, en la próxima conferencia, si Dios quiere. Mirad, aquí tenemos a otro pintor, Domeiclino, que hizo también su cuadro sobre la creación de Adán y Eva. ¿No veis nada extraño o algo que os recuerde a otra creación hecha en ese caso por Miguel Ángelo? Miguel Ángelo, perdón. Vaya mezcla entre catalán, italiano, español. Mirad una vez más cómo está dispuesto Dios en este cuadro y cómo está dispuesta su capa, o lo que parece ser la capa que los envuelve a todos. ¿Sí? ¿Puedes hacer comentarios? Por favor, Ángel, te lo voy a agradecer. No, que es interesante ver también la forma de ojo que cogería la capa, con una parte central quizás, no sé, la parte central más grisácea, que tiene un círculo gris, que sería como el centro del iris del ojo, es interesante. Donde apoya su mano, ¿no? Sí, donde apoya su mano izquierda. Tiene un apoyo. Sí, luego vemos que la postura de la mano de Dios cambia en dirección hacia el ser humano. No vamos a analizar nada más de este cuadro, sencillamente para sorprendernos, os lo he puesto, para que veáis que no solo fue Miguel Ángel el que pintó algo así, alguien más sabía de estos conceptos. Y curiosamente ya veis que van muy relacionados con gente del mundo del arte. Y que muchas veces el arte ha sido básico precisamente en qué? Pues en cuestiones secretas, en cuestiones enigmáticas, que allí se han plasmado y que muchísimas personas no nos dábamos ni cuenta si no estábamos iniciados en esa cuestión. Y aparte que el arte era la televisión de entonces, es la manera de conquistar la puerta dimensional de la vista, o sea que contemplaban cuadros en ese momento. Por tanto, recordemos una vez más como esas puertas que se nos abren, en estos casos eran visuales y que ya sabe Satanás cómo funciona, ¿no? ¿Sabe cómo adentrarse? ¿Sabe cómo transmitirnos algo? ¿Lo sabe hacer Dios? Satanás también, claro. Y además tengamos presente que siempre o normalmente muchos, en este caso frescos o pinturas, tienen unas simbologías escondidas que transmiten unos mensajes. Una vez más, quizás ahora os he de remitir a esas primeras conferencias del año 2006 cuando hablábamos del significado del obelisco, del círculo alrededor del obelisco y tantas otras cosas que aparecían en logias masónicas y demás, que si no sabes lo que hay allí, tú lo estás viendo y no terminas de percibirlo, pero se te está dando un mensaje que queda en ti. Y que de allí ellos extraían ciertos conocimientos y ciertos poderes. Sigamos avanzando porque aquí tenemos el otro cuadro, no cuadro, sino fresco, el de la creación de Miguel Ángel. Y mirad una vez más la composición. Sigamos y miremos también ¿Qué aparece en esta página? Las siete pinturas famosas con códigos ocultos. Y no os voy a hablar de Leonardo da Vinci, no os lo voy a poner aquí, que ya sabéis que de él hemos hablado otras veces, que también ya sabéis que iba por los mismos derroteros. Pero mirad que aparece en la capilla sextina de Miguel Ángel. Una vez más, una serie de conocimientos plasmados en distintas formas, ocultos en distintas formas, en este caso de cuerpo humano. Ya veis que hay bastantes cosas, lo podéis ver en las letras, y que pasan desapercibidos para muchas de las personas que pueden mirar sus frescos. Sabéis, Miguel Ángel tenía un gran conocimiento, evidentemente, del cuerpo humano. Hizo muchas disecciones también, como era tan habitual en muchos pintores de antaño. Y conocían muy bien cómo funcionaba el cuerpo humano, al menos anatómicamente. Y después lo sabían plasmar. Pero además, para ellos, recordemos que muchas cuestiones u órganos del cuerpo humano, tenían ciertos simbolismos también, con una serie de conocimientos que querían decir ciertas cosas. Y que implicaban algo en el cuerpo humano también, y por tanto en la mente del ser humano. De esto aún veremos más cosas. Mirad aquí, nos dice, otra obra de arte que ha causado polémica con los códigos que le han sido descubiertos, es la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. En ella se han encontrado ilustraciones del cuerpo humano que han sido escondidas tras diferentes mensajes religiosos. Los médicos, en neuroanatomía, Ian Sack y Rafael Tamargo, han logrado descifrar ilustraciones perfectas de la anatomía humana, como en la separación de la luz de la oscuridad, donde reconocieron que formando la garganta de Dios se encuentra la médula espinal y el tallo del cerebro humano. ¿Qué es lo que habéis visto? Aquí. Médula espinal y... ¿qué? Tallo del cerebro humano. Y diréis, bueno, ¿y qué? Mira, le hizo gracia a Miguel Ángel hacer esto, ¿no? Pues ahora vais a ver si era solo una gracia de un señor que era pintor o había algo más. Gracias.